Creo que merecen mucho más mérito los maestros de todos los países y por supuesto de mi México les doy crédito porque han apoyado y mejorado mi léxico y ahora me ayudan para en el futuro tener más éxito. Creo que merecen mucho más mérito los maestros de todos los países y por supuesto de mi México les doy crédito porque han apoyado y mejorado mi léxico y ahora me ayudan para en el futuro tener más éxito. Quisiera describir mi aprecio pero mis palabras no lo permiten, no son suficientes para explicar que ellos no se rinden, no importa si sea secundario, universidad o kiner, gracias a ellos el conocimiento nunca se extingue. Y es que combatir la ignorancia no es una cosa fácil, hay que tener paciencia y ser de una mente muy ágil, siempre guardan la calma manteniéndola voz tenue y cultivar cerebros de sabiduría es digno de un superhéroe. A la escuela fueron mis padres, yo y mis hermanos, comprobamos que el futuro del país está en sus manos, aunque muchos no se den cuenta de su trabajo, yo sí lo agradezco muchas gracias por todo lo enseñado. Sé que aún hay que aprender muchas cosas mientras siga vivo y toda la vida les agradeceré su puesto como profesor y como amigo, algo como el estudio que para muchos es aburrido y os tiene labor de hacerlo divertido o atractivo. Agradezco mucho como me hacen aprender y la paciencia que utilizan para dejarme comprender muchas cosas que antes no podía ver y ahora sé al derecho y al revés. And without the help of me Nazary no sabría hablar inglés. Creo que merecen mucho más mérito, los maestros de todos los países y por supuesto de mi México les doy crédito porque han apoyado y mejorado mi léxico y ahora me ayudan para en el futuro tener más éxito. Creo que merecen mucho más mérito, los maestros de todos los países y por supuesto de mi México les doy crédito porque han apoyado y mejorado mi léxico y ahora me ayudan para en el futuro tener más éxito. Gracias a mis profesores de español, ahora puedo articular bien mis palabras y hacer hip hop, ahora por arte y música sé algo de la melodía, pero por español sé el arte y la estructura de la poesía y no creo que ellos tienen las felicitaciones merecidas. Sé sobre mi cuerpo y lo conozco por la biología y sé que las matemáticas se pueden ver todos los días, ahora entiendo que las materias no son sólo escuelas se miran en la vida.